¿Qué pasa si el día ha acompañado? Y bueno, justo con José Citrino y Horacio Ciurgales organizan junto con Juancho Viejo también, con Juan Prado. Así que bueno, muy contento por esta posibilidad y que la cera tenga este tipo de fiesta. Realmente es muy convocante en estos 150 años de nuestra ciudad y en el mes de la tradición. Estábamos hablando con la gente, el presidente de la Comisión del Festival de Jesús María y me decía que estaba sorprendido con el predio y con generar la cera. Sí, sí, que aparte qué honor y qué orgullo para la cera, es una ciudad tan pequeña que la Comisión Directiva de Jesús María, que está cumpliendo 50 años en esta organización y de este evento, que ya es patrimonio nacional. Por ahí la gente no sabe, la Comisión de Jesús María son representantes de 20 cooperadoras escolares de localidades rurales que hace 50 años se unieron para hacer un festival y todavía lo están haciendo. Es una de las pocas ONG en el país que ha perdurado tanto tiempo haciendo lo suyo y de cada día mejor, ¿no? Así que bueno, muchos de los que ganan hoy aquí van a estar viajando a Jesús María, parte del premio también es el viaje a Jesús María, tanto de tropillas como de jinete. Así que un honor también estar ligado y articular con ese evento nacional. Bueno, aparte de los organizadores, hay mucha gente trabajando. Veo mucha gente del municipio, mucha gente que lo acompaña, gente de General Lacera que los está acompañando. Sí, no, no, del programa Argentina Trabaja, los chicos y chicas están haciendo un excelente trabajo de la municipalidad, por supuesto. Cristian Alonso debo destacar, secretario de Desarrollo, que también junto con el secretario de la Producción, bueno, Mauricio de Biase, están también participando muy activamente de la organización y con mucho éxito. Así que bueno, mi agradecimiento a todos los municipales y a todos los trabajadores de cooperativa por, bueno, por dar toda la logística y todo el trabajo diario aquí. ¿De filo, entendés? Sí, sí, a la mañana y ahora a las 5 volvemos a hacerlo. Bueno, bueno, adelante entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar difundiendo esta fiesta, sé que la van a pasar, van a ser un compacto también. Y bueno, es una forma de, bueno, de fortalecer la identidad y la cultura nacional, el sentido de pertenencia, fomentar y difundir el tradicionalismo.